El Gobierno Regional de Madre de Dios en convenio con la Universidad Amazónica comunican a los estudiantes del diplomado que las clases del cuarto módulo denominado los sistemas de información geográfica para el mapeo de riesgos se realizará en las instalaciones del segundo anfiteatro de la ciudad universitaria de la UNAMAD los días 13, 14 y 15 de septiembre a horas 3 de la tarde. Gobierno Regional formando profesionales especializados para la gestión del territorio de Madre de Dios. Gracias por ver el video.